Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todos y a todas las representantes sindicales. Agradecemos de verdad. Trabajan ustedes en el núcleo de esta Administración. Por tanto, ustedes tienen muchísimo que decir y que aportar a esta Comisión. Desde luego que no lo ve así, no solo es que está ciego, sino que además es realmente estúpido. Ustedes pueden, como así se ha habido, hemos podido escuchar a través de las intervenciones, tienen propuestas muy claras. No solo nos han expuesto los problemas que tiene la Administración de Justicia, sino que han aportado muchas vías de solución para ellos. Se supone que estamos en un Estado social, democrático y de derecho, y que por tanto la justicia es uno de los pilares de nuestro Estado. Dentro de esa tesis nosotros defendemos que debe ser un servicio público, absolutamente público, y servido por funcionarios, y por tanto estamos en contra totalmente de las privatizaciones, de la ley de la oferta y la demanda, que no deja de ser otra cosa el tema de las empresas privadas y de la emprendeduría. Miren, la Administración de Justicia es efectivamente la administración peor valorada, pero ¿qué le vamos a decir nosotros si tenemos al frente a un ministro que ha sido reprobado y sigue al frente? Es decir, eso indica mucho de quienes no gobiernan. Preguntarles, bueno, se me ocurre preguntarles ese Estado cochambroso que han dicho de la justicia y que se visualiza, pues bueno, esos juzgados que se quemaron en Valencia, esas imágenes de las piezas por los suelos, en fin, todo eso que se traslada y que se transmite, que es visual del Estado de dejación absoluta que vive esta Administración, de la indignidad de las sedes, de muchas de sus sedes. ¿Ustedes creen que es casual y fortuito que se hagan las cosas tan mal? Es decir, ¿ustedes creen que, no sé, pues que trabajemos en eso, que se trabajan en esas condiciones es algo consustancial con la justicia, que la lentitud de la justicia es consustancial con la justicia? ¿O creen ustedes que el responsable político, o sea, el ejecutivo, y en su caso el legislativo, pues no le interesa un aparato de justicia que sea eficiente y eficaz en el siglo XXI con todos los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance? Y es la segunda pregunta que le hago. El lexne, ¿se pueden hacer las cosas tan mal? ¿Es fortuito que se hagan las cosas tan mal? Ustedes han citado y han citado el tema de los 60 millones más que ahora van a presupuestar de más para el tema de las nuevas tecnologías. ¿Ustedes creen que eso va a solucionar el problema grave que estamos sufriendo? ¿Creen que era imposible, otra pregunta, que aunque hayan transferencias siguiendo lo que la Constitución establece en su título octavo a territorios, no pudiera haberse hecho un solo modelo, un solo sistema? Y no tengamos 17 sistemas distintos, o 14 o 15, lo que tengamos. Es decir, y siempre me tengo que preguntar lo mismo, ¿se pueden hacer las cosas tan mal si no son adredes? Me gustaría que valoraran al, creo que lo citó la representante de Comisiones Obreras, el 324, lo que se ha dado a llamar la ley de punto final. Realmente, cuando el legislador o el ejecutivo propone esa ley y se aprueba, ¿qué pensaron ustedes cuando dijeron, no, esto es para que los procedimientos de corrupción salgan rápido? Me gustaría saber en voz alta qué pensaron ustedes desde ahí, desde ese núcleo de la Administración de Justicia. Ya les he oído decir lo que es, pero qué pensarían ustedes en esos momentos, ¿no? De verdad que podría estar toda la tarde preguntando, porque han estado muy elocuentes, en cuáles son los puntos negros de esta Administración de Justicia, que todos confluyen a un mismo sitio, ¿no? La carencia evidente de medios humanos y materiales, la no independencia del Poder Judicial, y, por tanto, la culpa o, digamos, la solución tiene que venir por aquí, por esta parte de aquí de la mesa, ¿no? Y lo que es el legislativo y el ejecutivo, e incidir en que un gobierno ponga por fin los presupuestos adecuados durante el tiempo que haga falta, una legislatura, dos legislaturas, para que la Administración de Justicia esté en medios tecnológicos y en medios humanos a la altura de los tiempos. Bueno, a mí me parece una idea bastante coherente que se cree una mesa de operadores jurídicos, de operadores jurídicos, donde puedan estar procuradores, letrados, personal al servicio de la Administración de Justicia, jueces y fiscales, todos juntos que puedan empezar a valorar y ser de apoyo para tomar las medidas necesarias, si realmente se quiere, porque siempre hemos hablado de los pactos de justicia y de los pactos, pero de ahí, de esa palabra nos salimos, porque después a la hora de llevar a la práctica ya vemos que no es posible, ¿no? Agradecerles una vez más la comparecencia de todos y de todas y decirles que, bueno, que son efectivamente una parte importante de la solución de la Administración de Justicia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!